Hey, ¿quién eres tú? ¿Por qué no dejo de mirarte? No aguanto las ganas de hablarte Es que me gustas de tanto No te imaginas cuánto Quisiera conocerte más Íntimamente un poco más Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá Lo dirá Yeah David Prieta Y cuando yo me pego a ti Tú te pegas a mí Nuestras miradas penetraron sin fin Yo te vi bailando en la pista Parece a modelo de revista Y wow, me siento activado De tenerte siempre conmigo a mi lado Pero yo te digo una cosa Eres hermosa Y esta noche yo te lleno de rosas Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá La misma noche lo dirá Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá Quién eres tú, no lo sé Pero me mata la curiosidad de saber Dime dónde quiere y yo le caigo otra vez Nos vamos pa' Miami Terminamos en Philly Nos tiramos par de fotos Oye, quién eres tú, no lo sé Pero me mata la curiosidad de saber Dime dónde quiere y yo le caigo otra vez Nos vamos pa' Miami Terminamos en Philly Nos tiramos par de fotos Oye Hey ¿Quién eres tú? ¿Por qué no dejo de mirarte? No aguantes las ganas de hablarte Es que me gustas de tanto No te imaginas cuánto Quisiera conocerte más Íntimamente un poco más Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá Ven, dame la oportunidad Solo un momento platicar No preguntes qué pasará La misma noche lo dirá David Prieto David Prieto David Prieto Just me lo dirá David Prieto Just me David Prieto D-d-d-d-d-d-d-d-dá Gracias.